Las antípodas son uno de los misterios más importantes que nos rodean. Como concepto, la antípoda nació de la antigua Grecia y se aplica para denominar a dos sitios diametralmente opuestos en la superficie del planeta. Argentina y China en este marco están en las antípodas al igual que España y Nueva Zelanda, por ejemplo. ¿Pero son las antípodas lo opuesto a nuestra posición? ¿Qué más esconde el enigma de las antípodas? Al interior de las antípodas se escondería un importante plan divino que vendría a modificar en gran manera nuestras rutinas y hacer temblar el caos propuesto por la cultura occidental. Las antípodas revelarían que América del Sur, y en específico nuestro país, reordenarán absolutamente todo. Si alguna vez nuestros antepasados fueron parte de un plan divino de emoción, y el antiguo Egipto de la acción, nuestro territorio sería parte del proceso de equilibrio humano. Este viernes, Dr. File nos revela todo lo que hay detrás de las antípodas y lo que nos quieren decir para nuestro futuro terrenal. Este es un gran enigma, Eduardo. Perfecto. Es decir, la más alta problemática del árbol de las ciencias, y en este sentido, el enigma de las antípodas de Chile, tiene relación con el gran destino de nuestra tierra dentro de un gran plan cósmico, o lo que se llama en el oriente, un plan divino. Bueno, dicho eso, entendiendo que ya la nota algo nos adelantó, pero para que salga de sus palabras, con esa forma tan didáctica que tiene siempre Dr. File, de transmitir los contenidos, expliquémosle a todo el mundo qué son específicamente las antípodas. Las antípodas es un lugar geográfico, diametralmente opuesto a otro. De tal manera, por ejemplo, que es 180 grados distinto en la geografía. En el globo terráqueo. En el globo terráqueo. Por ejemplo, si aquí está Chile, las antípodas de Chile están en el oriente lejano, por lo tanto, 180 grados de diferencia completa. Por lo tanto, es un punto diametralmente opuesto como lo estamos viendo acá. Mira, mientras aquí, por ejemplo, es de día, allá es de noche. Se tiene 12 horas de diferencia. Las latitudes al ecuador, de la distancia del lugar al ecuador, es igual, pero diametralmente opuesta en el hemisferio sur y en el hemisferio norte. Las estaciones son opuestas. Y en este sentido, las antípodas marcan la mayor distancia que se puede tener entre dos puntos de la tierra, particularmente aproximadamente unos 20.000 kilómetros. Y aquí estamos viendo precisamente las antípodas de nuestro país. Eduardo, las antípodas de Chile están situadas en la Asia lejana, en lo que se llama el desierto del Gobi. Y aquí, particularmente entre Chiloé y Coyaique, marcan las antípodas del lugar donde aparecieron por primera vez en la historia el origen de todos los pueblos indoeuropeos. Por eso es muy importante hoy día plantear esto y comenzar a descifrar, porque es un hecho notable, Eduardo, que dos ciudades o dos partes coincidan siendo antípodas. Porque, mira, en la geografía de la tierra solamente el 0,6% está ocupado por ciudades. Entonces, que coincidan dos es un hecho notable. Y para introducirnos en el enigma, hay una pequeña sentencia de Julio Ramón Ribeiro, que fue un escritor peruano muerto en 1994, que dice lo siguiente. Todos tenemos un doble que vive en las antípodas, pero encontrarlo es muy difícil, porque los dobles tienden a efectuar el movimiento contrario. Y así como esto, uno podría tener un doble, nuestra región, nuestro país, tiene unas antípodas que hablan efectivamente de un inmenso plan divino, Eduardo. Muy importante. El concepto de antípodas es de larga data, y aquí los que son terraplanistas nos van a perdonar, pero bajo esa mirada no podría existir este concepto. Porque ya Platón, Aristóteles, ¿cuándo se habla por primera vez de las antípodas? El primero que habló de las antípodas fue el sabio filósofo Platón, en el siglo IV a.C., en su libro El Timeo, plantea que la ecumene, la ecumene era la tierra conocida en aquel entonces, es decir, Europa, norte de África y parte de Asia, la ecumene tiene unas antípodas, es decir, precisamente un lugar geográfico diametralmente opuesto. Después lo siguió Aristóteles en el siglo IV, discípulo de Platón, y también Eratóstenes habló en el siglo III a.C. de las antípodas y las llamaron la terra australis ignota. Así ya incluso unos mapas que surgieron de ahí. Todo eso se durmió durante un tiempo hasta que en la edad media, en la llamada escolástica, se reaviva el misterio de las antípodas. Pero, toda la que es la vertiente católica cristiana, particularmente San Agustín de Hipona, niega la existencia, y esto es muy relevante porque él dice textualmente, me permito leer una parte del libro 16 de Civita Day, capítulo 9 de San Agustín, diciendo, Pero sobre la fábula de que existen las antípodas, es decir, hombres que viven en el lado opuesto de la tierra, donde el sol se levanta cuando nosotros se pone, hombres que caminan con sus pies opuestos a los nuestros, eso no es creíble en modo alguno, y ciertamente no se afirma que se haya aprendido tal cosa por conocimiento histórico, sino por conjetura científica. ¿Por qué esto es relevante? Porque para uno de los padres del cristianismo y del catolicismo, nosotros no existimos, y toda la concepción católica cristiana que formaron ellos, porque recordemos que Jesús nunca fue católico, lo que formaron ellos, la formaron completamente aparte de la realidad que estaba en las antípodas, que éramos, digamos, los pueblos nosotros. Entonces, ahí viene, de alguna forma se va a ir planteando la primera parte de este enigma. Sin embargo, no se conocía la tierra, por lo tanto, el enigma se va a establecer con claridad a partir de la conquista de Cristóbal Colón, y las expediciones del siglo XVI y XVII, que te van a dar precisamente la visión completa del mapa de la tierra donde aparecen ahora las antípodas. ¿De qué manera, conociendo las antípodas nuestras, podemos empezar a entender el plan divino que hay detrás de él, a lo que vamos a tratar de llegar esta noche junto a Dr. Fay? Nos separamos 30 segundos del gran enigma de las antípodas. Dr. Fay nos contaba ya previamente cuál es este concepto de este lugar ubicado dentro del lujo terráqueo, que es el lugar definitivamente más lejano, que se extiende justamente en 180 grados en oposición al lugar donde nos encontramos nosotros. Y algo ya avanzamos sobre las antípodas de Chile, pero podríamos retomar cuáles son las antípodas particularmente de nuestro país, Dr. Fay. Eduardo, las antípodas de Chile están precisamente en Asia, en lo que se llama el desierto del Gobi, actual Mongolia, de adonde es el origen de todos los pueblos indoeuropeos. Es decir, nosotros que estamos al final de la historia, en el fin nos relacionamos con el origen de la humanidad, de nuestra humanidad, Eduardo. Así como en el principio y en el origen hubo un final, aquí, en el final, hay un nuevo comienzo, y ese nuevo comienzo para desentrañarlo, y aquí estamos viendo exactamente donde están las antípodas, y ese enigma, Eduardo, tiene relación con el plan divino o el llamado plan cósmico, que es una tradición del oriente que yo se las voy a contar hoy día, porque eso del plan divino, mira, dice relación con un programa espiritual y mental infraconsciente, Eduardo, que está actuando en todo humano de nuestro continente y particularmente de Chile, que nos hace tener como unas empeces de contenidos irracionales, recuerdos o impulsos instintivos imprecisos, pero que nos hacen y nos establecen o nos hacen vislumbrar desde la infraconsciencia que tenemos un destino común que dice relación con un nuevo mundo, Eduardo. Nosotros somos el nuevo mundo, pero no visualizamos muy claramente todo. Bueno, el plan divino, Eduardo, tiene relación con esto, porque el plan divino, y aquí está todo esto, lo podemos resumir en la siguiente declaración de un sabio de la India que se llamaba Hinnara Hadassah, Hinnara Hadassah, que dice lo siguiente, escuchen bien amigos, todo proceso evolutivo de la naturaleza, la migración de gente, la aparición y desaparición de reinos, culturas y civilizaciones, las intrincadas relaciones que hacen nuestras estructuras políticas y económicas, todo esto es visto como la urdimbre y la trama en la que un tejedor está tejiendo un diseño. Es decir, el tejedor es la divinidad. El diseño son las civilizaciones de la tierra en los últimos 5125 años que cada una ha ido dejando un mensaje para la humanidad para que tenga una conciencia global que hoy día la estamos teniendo nosotros. Pues bien, el plan divino dice relación con eso y con lo que vamos a conocer ahora con el gran legado de las civilizaciones de la tierra. Eduardo, en acuerdo con la tradición oriental, el origen de los pueblos indoeuropeos de nuestra humanidad está en el desierto del Gobi. Del Gobi. Y el desierto del Gobi es las antípodas de nuestra tierra chilena, particularmente de la región que existe entre Coyhaique y... Chiloé. Chiloé. Y en este sentido, todo este proceso de 5125 años de historia nos está dejando un gran mensaje para nosotros. Pero para conocer ese mensaje, conozcamos el mensaje divino. El mensaje que la divinidad ha dejado plasmada en las civilizaciones de la historia. Y en este sentido, la primera civilización es la India. La India, querido Eduardo, te representa la percepción de los fundamentos de nuestra humanidad. La India es la matriz de todo el resto de civilizaciones. Los conocimientos de la India y la sabiduría de la India se van a ir fragmentando en el resto de civilizaciones de la tierra hasta llegar a nosotros. Por lo tanto, la India es el punto de partida, la matriz de la percepción mental humana de toda esta sabiduría divina que se expresa en las grandes civilizaciones. La segunda civilización es Egipto. Y Egipto lo que te expresa es la acción de la sabiduría, es decir, la actividad manifestada particularmente y expresada en gente práctica, que se ilustra el arte, los jeroglíficos, las matemáticas y cuya manifestación más clara es la gran pirámide de Egipto y las pirámides de Egipto. Por lo tanto, Egipto dentro de este plan cósmico y divino te refleja la acción, la actividad y el esplendor de la acción divina, la pirámide. La tercera civilización son los persas. Cuando uno habla de los persas, habla en general de todo lo que es Mesopotamia, Acadios, Hititas, Babilonios, gobernantes como Nabucodonosor, Sargón de Acat, los mismos semitas entran dentro de la esfera de los persas. Y en este sentido, los persas te van a reflejar la emoción, la emoción divina y que se exalta con lo que inventó particularmente el gran profeta de los persas que fue Zaratustra, inventor del dualismo en la tierra. Y es el dualismo que te va a generar una sociedad con muchas guerras, con muchos conflictos y con muchas emociones. Porque si yo afirmo ser de un lado, tengo que negar al otro lado. Por lo tanto, los persas Mesopotamia te reflejan la emocionalidad, la división dualista de la totalidad, Eduardo, dentro de este plan cósmico. De ahí a la cuarta, la cuarta civilización son los grecoromanos. Y los grecoromanos te van a expresar la mente analítica, la filosofía, la lógica, de alguna forma que no solamente, bueno, los grecoromanos también están los pelasgos, también los cretenses, los íberos, entre muchos otros. Pero ellos te reflejan la mente analítica, la división de la cual surge la burocracia. Todo el proceso mental de ordenar todo. Son amantes de la belleza, pero al mismo tiempo la mente analítica te busca una síntesis, te busca ordenar todo a tal grado que el politeísmo grecorromano en su última etapa se va a dar cuenta de la necesidad conceptual de que haya un creador, por lo tanto, se va a transformar después en un monoteísmo. Por eso mismo, la mente analítica de todo esto. La quinta civilización y el quinto aporte de alguna forma al rasgo de la divinidad dentro de este plan divino son los europeos nórdicos. Estamos hablando de los germanos, de los holandeses, de los teutónicos, de los mismos escandinavos, de los británicos y de los cristianos protestantes que van a, así como los grecoromanos te expresan una mente analítica, ellos, los europeos nórdicos, te van a expresar una mente social. el servicio social, por ejemplo, a través de una democracia científica expresada en los parlamentos. Son ellos los que te van a dividir la sociedad entre el clero, la nobleza y el Estado llano. También te van a organizar todo en torno del feudalismo y, por cierto, todo el derecho consuetudinario. El derecho está hecho por la sociedad, por las costumbres de la sociedad. Pues bien, todo esto es parte de este plan divino dentro de este aporte, Eduardo. Y llegamos a la sexta gran civilización dentro de todo esto que es América del Norte. En la actualidad, particularmente Estados Unidos, Canadá, Australia, que forman el punto hegemónico con California siendo muy poderosa y América del Norte te va a entregar a la humanidad, Eduardo, el conocimiento más grande de la visión del universo, que es la expresión divina. Esto, como lo decimos para acentuarlo, cada civilización ha dejado un gran mensaje dentro de este plan divino y cósmico. Dentro de este plan divino, doctor Fay, dentro de esta seguidilla que hemos visto desde India, la madre de todo, hasta América del Norte con su visión del universo, ¿qué rol cumple el nuevo orden mundial? Y más importante aún, ¿qué rol jugamos nosotros, usted que nos está viendo, yo, todos nosotros, nuestros hijos, en este plan cósmico, en este plan divino que es el gran enigma de las antípodas? Al regreso de la pausa, lo analizamos junto a vosotros. ¡Suscríbete al canal! El universo guarda grandes enigmas, misterios de todos los tiempos que quedan en medio de pueblos que pasan y civilizaciones que se derrumban. Este viaje a los secretos rincones de nuestro mundo es peligroso, pero los misterios de la humanidad nos llaman y definen qué es lo que somos. Ustedes deciden qué es lo real. Doctor Fire Pues bien, hablábamos del plan divino y cómo las diversas civilizaciones han ido aportando algo dentro de este camino y llegábamos hasta América del Norte con la visión del universo, hasta América del Norte y todo lo que vino después con esta visión del universo. Pero yo preguntaba, sabiendo que estamos inmersos en un nuevo orden mundial, ¿qué rol le compete al nuevo orden mundial dentro de este plan divino y particularmente, si es que es una derivada de todo esto, qué rol jugamos nosotros en esto que podríamos llamar un plan cósmico? Eduardo, América del Norte ha entregado la más grande de las visiones que alguna vez ha tenido la humanidad. El conocimiento del águila nos entrega, bueno, la visión del Big Bang, la visión de un universo de 13.600 millones de años, piensa tú en las exploraciones espaciales. Estados Unidos dentro de este plan divino, Eduardo, es donde la mayor cantidad de genios se han encarnado para levantar el más alto pináculo de la literatura y de la gloria científica que en realidad deja pálido a todo el resto de civilizaciones que hemos conocido. Estados Unidos, Canadá, Australia, California nos da la visión y como es natural busca ser un imperio de carácter universalista como el resto pero esta vez es global y es aquí donde aparece dentro de este plan un punto crítico, Eduardo, porque lo que busca Estados Unidos es ser un imperio mundial y establecer lo que se llama un gobierno mundial, el gobierno mundial del nuevo orden mundial que hemos hablado y de las conspiraciones que es una realidad pero ese intento esa visión de Estados Unidos bajo el punto crítico en que se está viviendo perdió sentido, Eduardo, porque te está destruyendo la naturaleza, te está exaltando el materialismo, el consumismo, la depredación, por lo tanto te está planteando no solamente la sexta extinción de vida sino que el gran futuro del plan divino es que nos transformemos en robot y que el futuro de la humanidad es la cuarta revolución industrial, es decir, la mecanización de todo, punto crítico de autodestrucción de la vida inteligente dentro del plan cósmico, Eduardo, pero viene la séptima gran civilización y eso tiene que ver con nosotros, Eduardo, dentro de esto porque dentro de toda esta visión de las antípodas en el final que somos nosotros a nivel de la historia hay un nuevo comienzo, Eduardo, América del Sur, Eduardo, si todo esto es así, es la séptima gran civilización que va a marcar el futuro de la humanidad y si todo esto es así, Eduardo, lo que va a ser América del Sur que es consistente con las predicciones mayas que conversábamos, nosotros estamos destinados a traer la voluntad de un orden a un mundo en caos y en desorden y con pérdida de sentido, Eduardo. orden al mundo en caos. Efectivamente, es decir, la sabiduría del... o sea, el conocimiento del cóndor va a ser equilibrado con la... perdón, el conocimiento del águila representado de Estados Unidos va a ser equilibrado con la sabiduría del cóndor. el materialismo del hemisferio norte va a ser equilibrado con nuestra espiritualidad. La desconexión con la naturaleza va a ser equilibrada con nuestra conexión con la naturaleza. El tener del hemisferio norte va a ser equilibrado con el desarrollo del ser y en consecuencia un orden nuevo mucho mejor y que va a traer esperanza para el futuro, querido Eduardo. Interesante esta mirada que nos involucra directamente en el enigma de las antípodas. Y el enigma de las antípodas se cumple. Nosotros estamos destinados como gran bloque maya inca mapuche araucano estamos destinados a traer un orden a un mundo en desorden a equilibrar la depredación con la conexión el individualismo con lo colectivo. Es decir, si todo esto es así hay una gran mira hay un gran poder espiritual marcado por los eclipses por las señales cósmicas que nos hablan de que el futuro y la esperanza para no autodestruirse la inteligencia en la tierra es nuestro continente Eduardo muy importante porque nos estamos hablando estamos hablando que estamos en un punto crítico si pasamos este punto crítico va a ser gracias no a la fuerza del tener no a las armas sino que a la voluntad y particularmente a entregar un orden relacionado con la espiritualidad con el amor con una educación reorientada hacia la sabiduría y no hacia las competencias para el nuevo de las fábricas para el nuevo orden mundial a conformar entre otras tantas cosas una nueva religión cósmica es decir una religión que te permita reconocer la divinidad que está en todas partes y no necesariamente en una iglesia si todo esto es así Eduardo el gran destino de nuestra tierra de América del Sur es traer un orden y esperanza dentro de este gran plan divino y como decimos y dijimos así como todo comenzó en el desierto del Godi y en el comienzo hubo un final todo finalizó y finaliza en Chile donde hay un nuevo comienzo aquí Eduardo por los próximos mil años algo muy poderoso va a ocurrir de carácter humanista de carácter espiritual de carácter sabio Eduardo interesante interesante digo esta mirada que nos plantea esta noche el doctor sobre el gran enigma de las antípodas si usted quiere conocer más de este conocimiento de esta sabiduría ancestral ahí tenemos la academia por supuesto queridos amigos y amigas todos invitados a cultivar la sabiduría y la evolución de la conciencia en triple W academia docfiles punto com sabiduría desde Chile para todo el mundo y también para las antípodas y como decimos siempre al finalizar esta reunión de los días viernes el que tenga oídos para oír que oiga y que nos es en su búsqueda el que busca la pandemia la pandemia y que nos es Doctor File La Academia busca el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia y está compuesta por cuatro escuelas La Escuela de los Ocho Enigmas La Escuela de las Ocho Culturas La Escuela de las Ocho Fuerzas y La Escuela de los Ocho Milagros Las cuatro escuelas se relacionan entre sí al igual que las ocho disciplinas de cada una de ellas Entre el ocho y el cuatro se da la cuadratura del círculo de la sabiduría Inscríbete en www.academia.university Nos vemos en la Academia La Escuela de las Ocho La Escuela de las Ocho La Escuela de las Ocho La Escuela de las Ocho